Música Música Soy de tierras potosinas Y mi orgullo es ser de allá Mis venas traen sangre azteca De mi tierra les quiero contar 100% mexicano Mi sangre de indio no voy a negar Música Soy donde se da la cuna Música Donde el águila Bajo Música 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 ¡Fuerte el aplauso, hermanos! ¡Fuerte el aplauso! Y así se respigen nuestros alumnos con el aplauso de todos ustedes. ¡Fuerte el aplauso! ¡Y a nuestro carácter, señores! ¡Fuerte el aplauso! 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 mi papá es grido, como lo extraño mucho, me quiero regresar ya, me va a llevar el mayor mono, me va a llevar el mayor mono, me va a llevar el mayordomo chavo, pero como el mayordomo no sabe dónde vivo, sería bueno que tú fueras a la estación a buscarlo, pero rápido, pues ya hace tarde. Su fuerte aplauso para estos jóvenes que a su manera y a su estilo, me han querido reír, un reconocimiento a este, el mixto. ¡Gracias! ¡Más! 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 ¡Gracias! 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 Acáclame porque se me desmayan mis viejitos, por favor. ¡Ese es todo! ¡Se me desmayaste! Gracias. 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 Gracias.